Este próximo sábado 5 de mayo, sobre las 6 y 15 de la noche, Deportes Tolima y Alianza Petolera se enfrentarán por el encuentro deportivo válido por la 18ª jornada del Campeonato Nacional del Fútbol Profesional Colombiano en el Estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué. Sin duda, este será un partido esencial para la Máquina Amarilla, donde será clave el planteamiento táctico de Uber Boder, con el objetivo de sumar unidades en condición de visitante. Mientras que Alianza Petolera en el Campeonato Nacional es quinto en la tabla de posiciones con 27 puntos, a tan solo 3 unidades de clasificar a las finales del Fútbol Profesional Colombiano, los pijados son 13 con 19 unidades. Y en materia de descenso, los petoleros están en la 7ª casilla con 1.17 puntos. Por eso, esperamos un resultado positivo para la Máquina Amarilla en este partido de gran magnitud para el equipo de Barranca Bermeja, con mera de clasificar a las instancias finales de Liga Betplay, alejándose cada vez más de los puestos directos de descenso.